Música Muy buenas a todos mis queridos invitantes, bienvenidos a un nuevo video random La verdad esto es algo chiquitito, algo pequeñin Con respecto a lo que es una curiosidad de un... Un enigma la verdad chiquito que espero que se resuelva, perdón por eso estaba corriendo el emulador Ya que en el día de ayer, en la noche cuando estábamos jugando Megaman X Randomizer En la versión Randomizer que se realizó el día de ayer, que fue todo elatorio Nos pasó algo llamativo a todos los que estábamos en el stream Que fue ver a un enemigo, el cual tiene... el enemigo típico que tiene el escudo con la bola de picos Romperlo, pudimos romper ese escudo Y mostrar su habilidad, sus movimientos y su pose normal Ese movimiento que tiene el personaje Que es saltar y perseguirte con la bola de picos Y bueno, si es que sale el mapa se muere Pero el son de que pudimos ver esa animación de él Algo que normalmente no se puede Y quedé con una intriga Viendo si es que esto pasa en la versión original En la versión 1.0 de Megaman X O también pasa en la versión 1.1 que es la más normal Si, Rockman tiene dos versiones Una con un arreglo y otra con otras Variaciones chiquititas Y aquí vamos a probar las dos Así que... Voy a poner un password para habilitar la habilidad que mató ese escudo Que fue la de Chill Penguin Que fue la que logró hacer eso La verdad no sé que me voy a esperar Tengo acá un password que... Espero funcione Porque estoy con versión japonesa Poniendo password en español Así sí funciona Ok Puse que habíamos matado a Kuwander Para no mostrar la intro de Chanan Chanananan Todo el día Pero solamente tenemos las fotos Y el poder de Chill Penguin Y a la vez al otro lado tenemos a Kuwander eliminado Para solamente evitar el Chanan Chanananan Ok, el password japonés funciona El password en inglés funciona con los ROM en japonés Eso no tenía ni idea Pero bueno Vamos a mirar Y se trata nada más y nada menos de este enemigo que está acá gente Este muchacho Como sabemos tiene este escudo Que es impenetrable No se le puede pegar No se le puede romper Todo lo que uno le tire Es... ¿Cómo se llama esto? Es invulnerable Pero con el... Sí, no se puede Ok Es invulnerable ese disco Sí, la versión Yo pensé que la versión 1.0 Podría parecer eso Porque me quedo pensando Me quedé pensando Al final Cuando terminamos el stream De que esto pasaba Con algún poder Pero... Tiene que ser algo que rompa Defensas Algo que rompa rupturas Porque ayer lo vimos Y... Por así decirlo Funcionó Romperlo Literalmente Parecía niñito pequeño Al verlo Y acabo de probar la otra versión La versión 1.1 De Mega Man X Para comprobar De que todo esto es Diferente Sí, la verdad Son pequeños Cambios mínimos Los que tiene La versión 1.0 Y 1.1 Son algunos Arreglos de algunos bugs Algunos problemas Que sacaron Y alguna configuración De cosas Pero bueno Vamos a ver Si es que es Posible Que el... Ya vimos que La versión normal No lo tiene Eh... Y no sé No sé Que podría haberle hecho Darle la capacidad De... De romperse el escudo En esa versión Yo pensé que iba a ser Inamovible O algo así Pero no Al parecer no El personaje Si o si Es Un escudo impenetrable Que solamente tiene Sí Es impenetrable Porque literalmente Le hicimos así Y se le fracturó El escudo Eh... Para que vean que No es mentira No es que Le voy a dejar el clip Del directo de ayer Porque de verdad No me acuerdo Cual era el Maverick Que Que llevaba Hacia el nivel De Qwander Así que eso gente Eh... Los dejo con el Clip del... Del directo de ayer Y nos estamos viendo En la próxima Eh... Creo que va a ser Hoy día en la noche En otro directo Random Terminando esa cosa Así que nada chicos y chicas Un saludo Se cuidan Chao chao Bye bye ¿Quién serás? Pero mira esa canción Mira como si hubiera una escalera Ñón ¿Cómo la bajas? Ñalo Ñón Ok Nos rompo Nos rompo defensas Pero mira ese hielo Pégale Pégale Jajaja Mira, 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 mira ¿Se puede cargar? No, no se carga No, no carga el hielo No lo carga Oh, espera, espera Rompió el escudo ¿En serio rompió el escudo? Está rompiendo el escudo Dime que se puede ¡Bien! 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 ¿Por qué estoy celebrando? No sé si es posible en el juego original, pero lo que acaban de ver literalmente es una animación del personaje este que nunca la han utilizado que está en el juego, que nunca se ha utilizado a menos que le quites el escudo y bueno, ahora se cayó ¡Fuck! ¡Lo voy a hacer de nuevo! ¡Lo voy a hacer de nuevo! Es un anim... Por eso estoy celebrando literalmente porque eso es una animación del personaje que utiliza cuando se rompe el escudo da lo mismo que era pero es que estoy 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 fanboyando ya con esto ¡Bájale! No sé si lo parcharon si lo pusieron incluido el personaje pero esa animación de ataque y movimiento solamente se puede utilizar cuando le rompes el escudo de ese tipo ¡Bájale! 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 Gracias.